Segmentos educativos. Piti Noticias. Seamos creativos. Ideas muy divertidas. Jugando con la ciencia, nos enseñan nuevos experimentos. Hable serio para mejorar tu ortografía. Palabras mágicas. Pon a prueba tu imaginación. Cantemos. Aprende con música. Mire esto y mucho más en Mis Amigos Los Títeres, jueves 11 horas 50 y domingos 8 horas 30 por Ecuador TV, Televisión Pública.